DJ Blatt Pero en bajita Ella no es de fronteal Ella es calladita Pero pa' eso es otra vida Yo soy de money money bebida Gozándose la vida Como es DJ Blatt ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Pequeame lo que sea A la que boom boom girl Boom boom girl Boom boom girl Boom boom girl Boom 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 girl Doom boom 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 Ya terminé, no sé si la vuelvo a ver Yo que no trague bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dice que no, pero sé que mi feo le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Escándalo, es un escándalo 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 Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y sin ti me va mejor Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí voy a rebasar Andando pa' la casa que te lo matí Andando pa' la casa que te lo matí Andando pa' la casa que te gusta Jaja Y aquí voy a rebasar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Papi, yo quiero expresar Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailar Este reggaeton, que nosotros tengamos que sudar A sudar, que bailemos al ritmo del vera Que me haga, no es suspirar Pero pa' la cama, pico, mirar En la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte su tonto como será Que me haga en la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte su tonto como será Que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda Como dice que bella camina esa muchacha viento A ella le gusta que le dé duro y se la coman A ella le gusta que le dé duro y se la coman A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le dé duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa Eh, chocha, culo, tela Yo quiero la combi completa Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van de pronto y contrabando Y los demás no van a amar y se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga El DJ que lo conoce toca el lino de las dos Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta DJ Blacks Hazle deje, ha deje, deje betú, deje ver este è dove uno va a behandη bande buquían de willy divip. ¡Ey! 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 ¡Que comienza la fiesta! 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 ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!